¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ya yo loco, no hace mucho, hace par de meses creo que fue, reaccioné a AK420 Y vi que a muchísimas personas les gustó Un saludo a todos mis sims en Chile, hoy volvemos a Chile, ¿sabes? Que habían varias personas que me estaban pidiendo AK420 Skyline No, vamos a escuchar que se nos trae ¿Este? ¿Qué? ¿Qué va a ver? Skyline Hey, 420, o el 420 como digas tú Hey, 420, o 420 como digas tú Ok, ok, ok Es 420, o 420, ¿no? Ok, me gustó como empezó, me gustó el tim, tim, la melodía me gustó Hey, hey, hey La película es Victoria's Secret, baja ticket, llena su cartera Y unos cuantos bobos babosos que tiene el list de pera Y me supera como opera su manera Es ser sutil pero fiera En su casa supieran que En el Skyline, la nota full fine El booty grande y aún no sale de la high Le gusta el luna y los perros son nice Esos panties son pink y los lucen el light Ok, ok Un conyo está bueno, está bueno Un flow como que diferente Sí, me gusta, me gusta En el Skyline La nota full fine El booty grande y aún no sale de la high El booty grande y aún no sale de la high Le gusta el luna y Y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen el light Y en el Skyline La nota full fine No, es como que una canción romántica Se puede decir Está hablando de una chica, ¿no? Con el booty Full fine El booty grande y aún no sale de la high Con el booty grande, ¿no? Está hablando de una chica que tiene el booty grande El... AK420 ¿No? Como que una canción romántica de amor No, vamos a seguir escuchando De la muchacha que se ha enamorado ¿No? Nuestro querido AK420 Le gusta el luna y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen... No, a la muchacha le gusta el luna y No, no Parece ser, ¿no? Está jodida la cosa Eh... Fuf Eh... AK420 Lo siento Pero yo... Lo tiene un poco difícil ¿Eh? Lo tiene un poco difícil Pero vamos Me gusta Me gusta el flow Yo no me tranco Si cargo el cartucho así Y le gusta un camaba Yo no me tranco Si cargo el cartucho Oye, oye, oye No seas violento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Yo no me... Si cargo el cartucho de la pistola Se refiero... Oye, oye Oye ¿Qué pasa? Oye, no seas violento No... Eh... ¿Te gusta el luna? ¿Qué dices? ¿Que te gusta quién? ¿Quién? ¿Que te gusta quién? Nooo Ese flow No sé Y no me creas Porque paso Oye, pero Pero me gusta el flowcito Que tiene el AK420 Este Como que No solo la forma de cantar Sino el flow La imagen que lleva ¿Sabes? Tiene su flow Tengo tigre Al garete Por si sale un par Y miren la cara De miedo Pero, pero, pero Oye, oye AK420 Tranquilo Tranquilo No te cabre Tengo tigre Al garete Por, por si Cargo el Genesí Y el canabi normal Y tengo tigre Al garete Por si sale un par Tengo tigre Al garete Nooo Tiene gente Al lado de él Nooo Chacho Que quiere practicar contigo La Fori va a hablar En el Skyline Que quiere practicar contigo La Fori va a hablar Oye, oye Guarda el arma Oye, oye Este mafioso ¿Qué le pasa? No está full fine El puti grande Y aún no sale de la high Le gusta Lunai Y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen el live En el Skyline La nota full fine El puti grande Y aún no sale de la high Ah, ok El Skyline es el coche este El coche este Ahí, bueno No se ve bien Pero se pone Ah, ok Lo entendí En el Skyline Él anda en el Skyline Está, no Cogiéndose a todas las mujeres High Le gusta Lunai Y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen el live La única que mueve el puti como Rihanna Anda junta con la hermanita Fumando maria juana Le gusta la ice y money Vacilan fines de semana Solo blones y en papeles Solo acepta que San Sabana Nunca solo siempre ando con la manada Quemando sour diesel Por la buenidad Lento y en caravana Ma Llegando al club Me conocen por la maldita nota Ma Y me respetan desde el papa Hasta la maldita CIA En el Skyline La nota Ok, ok No La muchacha mueve el culo Como Rihanna Dijo, ¿no? Ok El puti grande Y aún no sale de la high Le gusta Lunai Y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen el live En el Skyline La nota full fine El puti grande Y aún no sale de la high Le gusta Lunai Y los perros son nice Esos panties son pink Y los lucen el live 420 O el 420 Como digas tú 420 O el 420 Como digas tú ¿No? Están ligando cabrones Y el R1 Dime Leo Yeah B Mustache 1 1 2 3 Sleep Ok Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Me sorprendió Nos sorprende Cada vez que lo escuchamos A K420 O 420 Como digan ustedes ¿No? Está duro Si ustedes Escuchan música Por Spotify No se olviden Que aquí Están Las canciones Del momento Coño Coño Si ustedes Escuchan música Por Spotify Y todavía No están siguiendo Esta playlist ¿Para qué cojones Tienen Spotify? Borrenlo Me gustaría Invitarle A que me sigan Por Twitch Por esa plataforma Es por donde Estoy grabando Todos estos Vídeos En directo Y si os gustaría Compartir Estos momentos En vivo Conmigo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link En la descripción Del video Para que me sigan Sin mi Pero con Q Por Twitch